Con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa ¡Ajá! Estamos de regreso con una pequeña serie de videos De Minecraft de PC ¿Dónde? Bueno, creo que llegó la hora De empezar a sincerarme con ustedes Porque tal vez algunos no lo sepan Pero... No sé jugar a Minecraft La neta no te crafteo Ni una papa Siempre me muera la primera noche Jamás he jugado en Skyblock Y una vez confundí un Creeper con un árbol Pero no Ya no más Ya no más He venido, señores Esta tarde he venido decidido A aprender un poco de Minecraft básico La verdad es que lo más seguro Es que me la pase a pelar Como siempre me pasa Cada vez que inicio una nueva serie en Minecraft Sin embargo, esta vez he venido bastante decidido Espero que esto no cambie Así que, bien, señores Empezamos con un mundo generado Así a lo random Así como empezaron los... Los primeritos Personas jugando en Minecraft Los primeros jupufres Así con series de survival Y, pues bueno Vamos a ver qué tal Los ven en esta ocasión Creo que nos han dado un buen terreno Nos han dado una buena semilla Y, pues bueno Tengo la esperanza De que mínimo aguantar unos dos capítulos Antes de morir Es que, pues bueno Solamente les pido que deseenme suerte Vamos a ver qué tal Los ven en esta ocasión Primero que nada Estaría bastante sexy Si pudiera matar un poco de cerdos Porque siempre me muero De hambre Pero, ah, ven Ah, ah ¿Qué será más? Uy, perfecto Jamón, lo tenemos Es triste que mi... Que una rama pegue más fuerte Que mis puños Más cerdos Venga, 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 venga Perfecto Aunque no debería ser esto La última vez que hice esto Dejé a mi zona sin comida Y creo que de nuevo Terminé muriendo de hambre No sé Les podría hacer un libro Explicándoles Las mil maneras En que Carlos murió Tratando de hacer una serie de Minecraft Y, pues bueno La mitad de ellas Jamás se vieron en YouTube Porque me dio tanta vergüenza Que dije Ni de pedo las voy a subir Así es que, pues bueno, señores Aquí estamos ya La verdad es que ni siquiera sé Cómo rayos comenzar Pero, bueno Empecemos con lo básico Creo que debería dejar tanto De estar charlando Aquí, aquí y allá Y de verdad Necesito conseguir algo de madera Porque si no Va a llegar la noche Y voy a valer chicle, señores Voy a valer chicle Y de ahí ya no va a haber vuelta atrás Y, pues bueno Tipica serie de un capítulo De Carlos D.G.O Les digo Si les pudiera contar Cuántas veces les he traído En estos tres años Un poquito más de YouTube Una serie de Minecraft Donde supuestamente Voy a sobrevivir Pues bueno, señores Si les dieran un dólar Por cada vez que he venido A decirles Bienvenidos a una nueva serie De Minecraft Señores, ya serían ricos Ya se podrían haber Comprado un PlayStation 4 Así que, pues bueno, señores Esta vez Vamos a ver Si aguantamos un poquito más Venga, venga, venga Que estará bueno Tal vez con unos 10 bloques La verdad es que no sé Cómo craftear nada Creo que, creo que Mínimo me haber dado Una vuelta por Wikipedia Por Minecraftpedia O lo que sea, ¿no? Para saber cómo Diablos craftear algo Ok Vamos a ver Tenemos Ay, me muero Me dieron un logro Ok, vamos a ver Ok, ok, ok Quita esto Que no sé Tiene que ser una cajita Algo, algo cute ¿No? Sí Ah, no, esperen Esperen Tiene que haber Creo que hay un chiste Ah, acá está ya Perfecto Ok Ah, todo tiene su chiste Banda Ok Venga Ok, no sé qué estoy haciendo Ni siquiera sé cómo presionar Minecraft Ok, tenemos acá Eso Venga Ahí está ya Tenemos 23 bloques Y los últimos dos Uy, esto creo que nos va a alcanzar Más que suficiente Ok 36 Ay, la madre Se me cayeron Ok Perfecto Y luego de esto Estaría bastante sexy Si nos pudiéramos Uy, 2, 3, 4 Uy, tenemos nuestra caja de crafteo Vientos Eso Y, bueno ¿Me veo novato? Sí, me imagino que sí, ¿verdad? ¿Doy pena? También me imagino que eso Tenemos que buscar un buen lugar para Creo que les digo Este es un buen lugar Lo siento chido Me siento seguro cerca del agua, la verdad Vamos a buscar un lugar donde poner nuestra caja de crafteo Donde va a ser nuestro lugar inicial Y a partir de aquí Comienza el reto, ¿no? Comienza el reto para saber cómo Como diablos Ok Esperaba que esto fuera una espada, banda Pero de hecho tiene forma de un dildo Así es que no No tiene nada De forma de espada Ok, tenemos aquí esto Ah, no Es que necesitamos palitos Sí, cierto Necesitamos palitos A ver Ok Si los ponemos aquí Se hacen un tazón Si los ponemos dos Se hacen un palito Ah Estoy recordando Estoy recordando Ok, creo que son dos palitos acá Y ¿Y qué son? ¿Tres acá? ¡Ay, me muero! Tenemos un pico ¡Perfecto! ¿Y no me da el logro por eso? Ok, ok Tenemos un pico Ya las cosas empiezan a tomar Un poquito más de sensualidad Les digo Siento que voy a dar vergüenza A mis 45 mil suscriptores Sin saber jugar Minecraft Creo que debería ser un delito Ok Mamaluz ya se ha ganado un logro Y mientras hay que seguir con esto Siento que la vamos a armar Estoy de buena Siento que Siento que No sé Tal vez va a ser la serie del siglo Tal vez no Tal vez me la pele Que casi estoy seguro de ello Pero tal vez lleguemos hasta el dragón No sé Me encantaría llegar hasta el dragón Imagínense Me muero Ok Tal vez una espada Estaría bastante sensual Un movimiento muy sexy Sensual Un movimiento muy sexy ¿Y qué pasa si ponemos aquí? Ok Esto Hace un pico Simón Y si ponemos esto acá Ok No hacemos nada ¿Cómo diablos haces una espada? Ok Una espada tal vez la haces así Y así ¡No! Demonios Ok Ignoro totalmente Cómo diablos hacer una espada Es que pues bueno Nuestra arma Nuestra Nuestra arma va a ser Este Definitivamente Nuestra arma va a ser esto Aunque también estaría 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 chido Saber cómo se hace una 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 palita ¿No? A ver Aquí Ahí está ya Perfecto Todo tiene su chiste Todo tiene su chiste Ok Tal vez con la arena Podemos quitar No Con la arena Con la arena no se quita Vale 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 Ok Que vergüenza De hecho estoy pasando El oso de mi vida El oso de mi vida Hagamos un poquito De espacio Vamos a instalarnos Y Ok Creo que esta no es Pero bueno Vamos a hacer un espacio Aquí Necesitamos hacernos Nuestra casa No quiero volverme Ahí está Ahí está Eso La primera casita Eh Ahí está Nos hemos quedado Sin nada Ok Tenemos algo de madera Hay que conseguir más Nomás que no hay que Acabar los árboles Que están cerca de nosotros Por alguna razón Siento que es malo O sea O sea Fia Mi Afiagura Que es malo Vale 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 Rápido 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 Antes de que se te haga de noche Rápido También estaría Estaría suave Señores Hacernos un hornito Así hasta chuletas de cerdo Nos podemos cenar Uy Unas chuletitas Ahumadas Mmm Vamos a cenar Como reyes Ok Ahí está Ya Creo que tenemos suficiente madera Y creo que Luego de eso Le voy a hacer al Mickey Y me voy a ir corriendo Por algo de piedra A ver Dame Dame Madera Dame Madera Juntate esto Diez Dame esto No Estos no son iguales Ah Que es esto Ok Esto es madera Ok Ok Dame 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 Eso es todo Cincuenta Casi Ah Casi uno completo Ok 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 Bien Ya tenemos Uy ¿Por qué no brincas? Porque Ah Ahí está ya Vamos a ver Necesitamos Creo que vamos a necesitar más Pero no pasa nada No pasa nada Mínimo con taparnos No quiero que se nos haga de noche Vale 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 Me he caído Ahí está También tengo la muy mala costumbre De que no mío distancia Entonces siempre me rompo el chicle Es traición Ahí está Y nos quedan veinte Sácate A ver A ver Tú no me vas a defender de los creepers en la noche ¿Verdad? Necesitamos madera Venga Venga Si alcanzamos Doce Si Si Ahí está Perfecto Ok Ya tenemos nuestra casa Si mola ¿No? Si mola Si mola Yo digo que sí Debe molar Ok Aquí ya tiene Ya tiene su puerta Ya Ya podemos irnos Y ahora Necesito algo de piedra ¿Esto cuenta como piedra? ¿Cuenta como piedra? Creo que no Ah no Definitivamente no cuenta como piedra Es como grafito O algo por el estilo A ver ¿Dónde están? Algo de hongos a luz Y no nos caerían mal Para la noche Pero piedra Aquí está Aquí está Aquí está Se está haciendo de noche Venga Rápido 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 Te van a comer los creepers Esto si es piedra Ah rápido Unos pares Unos pares Unos cuantos Unos cuantos juguitos de piedra Nos hacemos un hornito Ah Ni siquiera tengo cama Ahorita que lo pienso Según yo Iba a decir Nos echamos unas chuletas de cerdo Y a echar la meme Pero creo que esto no se va a armar Definitivamente No tengo ovejas Para matar No tengo Ya es bien Oh chica Oh mames Corre, corre, corre Ni siquiera sé dónde está Ah Ya está vino oscuro Ya está vino oscuro Ya está vino oscuro Ya está vino oscuro Ah No No Se repite Se repite Se repite la pesadilla Ah Aquí está mi casa A fuerzas compa A ver Vamos a sacar esto Vamos a meterlo en la casa Ni siquiera tengo Ni siquiera tengo una linterna Sí In the name of the god Ok 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 Le hagamos aquí al Mickey Ah Aquí está Y con esto Vamos a hacer ¿Cómo podremos hacer un horno? Debe tener su chiste ¿No? No ¿Esto no es un horno? ¿En serio Esto no es un horno? Ah Este es un horno Perfecto Ah Estoy de suerte Ok Ponte acá Ahora Tal vez algo de madera Para quemar Sí Vamos a sacrificar madera No debería ser así Pero bueno A ver Madera Ok Esto Y nos vamos a echar Unas chuletas de cerdo Mmm Papá Y de paso Nos sirve que tenemos iluminación Ese pulpo no me inspira Hay una araña Hay una araña Esa cosa no me inspira confianza ¿Creen que habrá alguna manera De que yo saque una Una puerta? Ya sé cómo sacar una puerta Ya sé cómo sacar una puerta Pero creo que necesito más madera Venga A ver Cuidado 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 Eres oscuro A ver si es que no te deben ver Te camuflajeas bajo la noche Demonios Rápido 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 Tal vez unos poco Ah Siento que todo el mundo se me acerca Siento que tengo a todo el mundo en la espalda Rápido Eso Vámonos 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 Esa araña Esa araña Me está viendo feo Esa araña Esa araña Me está viendo feo Maldita sea Contigo Ok Ey ¿Qué pasó con las chuletas? Ah ya estuvo Necesitamos quemar algo más Ok Crafté A ver Venga Ok Eso Y una puerta Tal vez Si mis dones de arquitecto No me fallan Ok No No Tampoco ¿Cómo? ¿Cuál es la forma de una puerta? Ok Una puerta Tal vez así No Tampoco ¿Neta? ¿Neta? Tal vez así ¿Cómo harían una puerta ustedes? ¿Eh? Que no se armó Fuck This shit Ok Tenemos otra caja de crafteo Hay que aprender a cómo se hace esto Ok Venga Tal vez descubramos nuevas cosas en el camino Este es un botón Que nada nos sirve ¿Y cómo harías una espada tío? Una espada Yo la haría Les digo que no me Que no No estoy nada familiarizado con esta cosa Esta es una espada Ok Esta es una 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 Asadón Y luego Una espada Ah Tal vez sería Este es un hacha Ok Vamos progresando Eso no es nada Es como Nada Eso tampoco es algo Bueno Tal vez este nos sirva Todo lo que sea para defendernos es ganancia Sigue estando bien de noche Tapemos con arena Oh no Creo que Creo que no hay nadie Creo que no hay de qué preocuparnos Oh my god Oh my god ¿Creen que sea seguro que me vaya? ¿Y si me voy por el agua ¿Será seguro? Tal vez No creo que me sigan No creo que puedan nadar ¿O sí? No hay nadie Solamente Ahí hay alguien Esperen 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 Estoy listo para pelear Ven hijo de perra Oh 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 sí No puedes contra mí Ah ya estaba la chuleta Ya tenemos cena lista Entonces si nos podemos aventurar Debemos Creo que debíamos habernos quedado en esta isla Creo que era lo más seguro Tenemos una isla donde quedarnos Y la rechazamos Creo que era lo más seguro A final de cuentas Tal vez hagamos nuestra casa ya Pero Estaría sexy Si consiguiéramos unas ovejas nocturnas Que tal vez estén de cochinas Ahorita en la noche Y las cachemos En el uyuyuy Y tal vez no se den cuenta Las matemos Y nos hagamos una pequeña cama Ese es un cerdo No, no, no creo que me dé lana el cerdo ¿Por qué el cerdo está tan cómodo en la noche? ¿Qué se escuchan? Cuidado Más cerdos Oye cerdo ¿Tienes lana tal vez para mí? No, ¿verdad? Oh my god Ahí está otro esqueleto Ahí está otro esqueleto Ven a pelear tío Ven a pelear Ese tío se debe estar Uy, no tenemos nada de comida ya Y yo peleándome con estas madres Venga, 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 venga Venga, vamos a pelearnos Venga, venga No puede Uy, está huesitos Luego podremos hacer carne de hueso Creo que es hora de regresar a casa Porque no tenemos nada Nada, nada, nada de comida Vamos a llenarnos el estómago Y después de esto Tal vez un buen momento para Seguir explorando Pero ya con comida en el estómago Oh, ¿dónde está mi casa? Definitivamente necesito saber craftear Para hacer esto Esto es un zombie Se está violando a ese cerdo ¿Por qué se está violando? ¿Por qué a los zombies les gusta violarse a los cerdo? Es un calamar Es aún peor Qué cochinadas, eh Demonios Ok, aquí está mi casa ¿Quieres venir a pelear? ¡No es cierto! Es un... No es cierto No es ninguna de las dos Joder Ok, no Aléjate de mí Aléjate de mí Ahí está ya Barrera Nadie podrá tocarme Ok Ahí está Algo de comida Y... Perfecto ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Ahí está Ah, vamos otra más Eso Ya estamos llenos Ya no pueden tocarnos Ahora sí Véngase para acá Véngase Véngase bañado Vente, vente, vente Déjate venir A la madre Son tres Venga, de uno por uno Venga, venga, venga One by one One by one Let me clutch Nos han dado experiencia Perfecto Algún día nos va a servir de algo Venga, venga, venga No puedes, no puedes ¿Ves estos movimientos? ¿Ves estos movimientos? Let me clutch ¿Dónde quedaste? Lo aventé hasta allá Oh my god Qué brazote Venga, nos vamos a jugar primero con este Y vemos que están las ovejas, maldita Ven, eso Ha petado Eso Me siento el amo del Minecraft Oh por Dios Me voy a cambiar el nombre a Carlos 777 Demonios Necesito En serio me urgen algo de ovejas Eh No estaría nada mal Otro zombie No pueden contra mí No pueden contra mí ¿Qué es esa cosa? Eh Aquí están las ovejitas ¿Por qué esa madre trae una espada? ¿Por qué diablos trae una espada? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás estúpido o qué? Nos están viendo Deben traer espadas No manches Toma ¿Me dieron la espada? ¿Me dieron la espada? ¿Por qué ese tipo trae una espada de iron? What the fuck The fuck Muere Creo que se la tiene bien bajita ya Ah Venga, ven a pelear Perfecto Ovejas Ovejas Hola amor ¿Cómo has estado? Véngase No más que no Uy, uy, uy Perfecto Una de lana Creo que nada más es una Necesitamos tres Más cerdos Y aquí están ya la tercera Venga, venga, venga Ven Uy, uy Dos, 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 dos Esta es mi día de suerte Me siento afortunado En serio Venga, venga Eso Y hasta algunos dieron de comida Ah Tú también de paso Venga ¿Por qué no? Ando de buenas Traigo una espada de iron Me la conseguí En mis primeros minutos En Minecraft Creo que esto es de suerte Tal vez ¡Los ha amanecido y no muerto! Oh, por Dios Me siento de suerte Es mi día de suerte, tío Ok, ok ¿Qué es esa cosa? ¿Sigue siendo un zombie? ¿Ere al Mickey? Esta es la pobre cosa Que se estaban violando anoche, ¿no? ¿Estás bien, amigo? Con razón ¿Ya vieron cómo lo dejaron? Por eso Si se lo violaron ¿Ya vieron lo que tiene? En medio tiene un hoyote ¡Ale madre! Pobrecito ¿Y mi casa? ¿Y mi casa? Ah, ya está mi casa Neta No se ha amanecido No lo puedo creer No, no sé No me la creo Siento que voy a entrar a mi casa Y va a haber Ocho creepers Esperándome Pero no No, no hay nada Ok Craftiemos ¿Qué es este tipo de carne? Qué miedo Ok, craftiemos Se supone Ok, esto es una Ok, tal vez ¿Cómo creamos una cama? Así ¡Oh! Sí, sí, sí Muchas de las cosas de aquí es lógica Ahora lo que no entiendo Es cómo Cómo haces una espada Pero bueno Ya tenemos una Ok, una espada es un palito A los lados Ok Digamos A ver, podemos copiar el diseño de aquí Una espada es un palito Tal vez sea Tal vez sean varios palitos Ok Tal vez sean varios palitos Tal vez sí No, esto no es ni madre Definitivamente Esto no tiene forma de espada ¿Por qué a todo le quiero poner forma del dildo? ¿Es en serio? Ok ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí la madre! Salió, ¿vieron? ¿Cómo fue eso? Espérense, espérense, espérense Vale, madre ¡Ahorita lo hice! ¡Ahí está! ¡Ah! Y para ellos Y para ellos Eso es una espada ¡Ah, no bueno! ¡Ay! ¿Y si le ponemos esto? ¡Ahí! ¡Una espada de piedra! ¡Me muero! Y tal vez sí ponemos Tal vez, bueno Y el pico era Creo que el pico era Era así Ok, nos falta un pico Esperen Ok, esperen, esperen Si lo ponemos aquí Ok, ok, no No, no No Ah, aquí Eso Habíamos conseguido piquitos Y si no me equivoco Este Era así ¡Ay! ¡Me muero! ¿En serio? Dos veces Tres veces ¡Quince veces! ¡Me muero! ¡Oh, God! Minecraft Estoy listo para ti Definitivamente Estoy listo para ti ¡Ah, demonios! Tengo que ir a estrenar esto Tengo que ir a estrenar mi pico Tal vez algo de carbón Me caería bastante bien Y tengo más chuletas Vamos a comer Eso Ok Ok Ok, esto está bien Me gusta Me gusta esto Siento que la vamos a minar Bastante sexy por aquí ¡Oh, pollitos! Dame un huevo Me lo quedaré Carlos Egebo robando hijos de pollos Desde tiempo inmemorables Uno no piensa el daño psicológico Que le hace a los pollos ¿Verdad? Cuando le robas un hijo Oh, y nunca has visto La partida De madre Y no es Y no es majadería, ¿eh? O sea, hay para toda la gente Que diga ¡Ay, pinche Carlos Majadero! No, no, no Es que nunca han visto El otro día estaba viendo un video en Facebook Se nota que no tengo nada que hacer, ¿verdad? Sí, bueno Y tal vez venga Este, pero bueno Estaba viendo un video de Facebook Y estaba viendo La partida de madre Y pues bueno Y es que no es mala palabra Porque les digo O sea, las gallinas son madres, ¿no? Pues sí, son madres Y pues bueno Ponen huevo La partida que se ponen para 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 poner un huevo No, bueno Sufren como no tienen una idea Oh, mal Yo me sentí mal de las gallinas O sea Yo por eso ya no como huevos Neta Mmm Pobres gallinas Te las imaginas Y la hacen De show Casi lloran Casi le ven las lágrimas A ver Estaría sexy Porque ya no veo nada Que me dieran algo de carbón Pero ya Ok, no Tal vez Tal vez sin carbón No creo que sea lo mejor Para Para andar por aquí Y me estoy pegando en la frente Demonios Necesito quitar más Creo que esto es con esto Que no se supone Que la tierra Se quita con palitas Maldito Minecraft No te entiendo Aquí hay algo de carbón Y perfecto Como no lo había visto Vale, vale Cerdo Déjame ver Deja verme así Deja verme así Sí Ok Tenemos carbón Ya Es bien poquito A ver Debería haber más Esta cosa blanca No tengo ni idea De que es Que será Quien sabe Pregámonos un poco Si algo nos ha de servir Ay Carajo Venga 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 Está muy oscuro Definitivamente Tenemos que ni explorar ahí Pero no aún Oh my god Ok Primera búsqueda de materiales Y tal vez algo de carbón No sería Más carbón Más carbón A ver Carbón Es demasiada piedra No creen Ya llegamos Uy Hay muchos biomas por acá Ya estamos llegando a la nieve Ahorita estamos en plena Ah Una cueva Y un esqueleto No No Señal de que debes Lárgate de aquí Una cueva de señal de creepers Otra cueva Esta es más chiquita Pero no tengo ni como ver Más cerdos Que diablos Con el mundo de los cerdos Aquí eh En serio Hay sobrepoblación de cerdos Pero bueno Eso nos ocupamos al rato Ni que no nos gustaran Las chuletas de cerdo Ahora Tengo el problema Y otro huevo Perfecto Ok Sáquese Sáquese Vámonos Al cabo cerdo Sobran Mi problema es Y no espero asustarlos Pero siento que perdí mi casa Y es en serio Cerdo ¿Dónde está mi casa? Cerdo ¿Dónde está mi casa? Cerdo Son demasiados cerdos Ni siquiera Ni siquiera podría haberme guiado Porque Ah es que ahí había un cerdo En la esquina Demonios Lava Coño No es por aquí Ya valió madre Ya perdí mi casa Ya valió madre Ya valió Ya No ya Ya fui Ya fui Ya perdí mi casa No ya Ah no Espérense ¿Era por aquí? Coño Que perdí mi casa No 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 manches No 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 manches No 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 Neta que no No ¿Por qué orillita? A punto de terminar el primer capítulo No 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 me chingues la amistad Ah la madre ¿Dónde quedaría mi casa? Ah es por acá Neta sí Ah sí 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 Ah hemos vuelto a la casa Ok Ok Hay que definitivamente tenemos que poner señales Y el pulpo El pulpo violado sigue ahí Ok Perfecto Ok La señal es el pulpo violado y sus amigos Ok Por mientras cerremos Esperen ¿Será que puedo craftear una casa antes de irme? Es que según yo Pues una casa Claro Craftear una casa Según yo una puerta Sería como ese diseño Pero bueno No Ahora empezaremos a la siguiente señores Siento que es demasiada suerte por un solo capítulo Así es que no me voy a arriesgar Tenemos algunas mugres Hemos empezado a recolectar algo de material Así es que me voy a esconder como niño rata No esperen Está muy oscuro Así que ven Esta es nuestra primera parte Tal vez de las muchas Tal vez de las pocas De algo de Minecraft De PC A ver que tal nos va Ya saben que mi nombre es Carlos Egeo Si les gustó este video No olviden dejar su like Y nos vemos Hasta la próxima Sobre todo Dejen su comentario Si les gusta este tipo de series Para tardarles más Si no pues Para mandarle a la dona Vaya a todos señores Un abrazo Ay me muero Y me muero Y me muero Y me muero